El astronauta, de Netflix y basada en la novela de Jaroslav Kalfar, Spaceman of Bohemia, es un viaje cinematográfico inmersivo que invita a reflexionar sobre la soledad, el amor y la búsqueda del significado en el cosmos. Adam Sandler entrega una actuación notablemente contenida y emotiva, como el comandante Jakub Prochaska, sumergiéndonos en la experiencia agobiante de la soledad en el espacio exterior. Con una narrativa pausada, el astronauta permite una reflexión profunda sobre la existencia humana desde una perspectiva cósmica, ofreciendo una experiencia cinematográfica única que resonará en aquellos dispuestos a explorar los confines del universo y del alma humana. Bienvenidos a PeliExpress, donde podrás disfrutar de esta y otras películas increíbles. Trae unas golosinas contigo y acompáñanos a un mundo de lleno incertidumbre y emociones a flor de piel. Un cosmonauta a más de 500 millones de kilómetros de la Tierra, emprende un solitario viaje de 189 días hacia la enigmática nube Chopra. Mientras su misión avanza, las preocupaciones personales lo aquejan. La falta de noticias de su esposa Lenka le genera inquietud, exacerbada por problemas técnicos en la nave que obstaculizan su descenso. A pesar de intentar mantener la normalidad en su rutina, la ausencia de comunicación con Lenka lo perturba. En la Tierra, Lenka, entre sollozos, envió un mensaje terminando su relación con Haku. Sin embargo, la base de control decide ocultar esta información al cosmonauta, considerando que podría afectar su desempeño en la misión. Haku continúa con sus tareas, realizando ejercicios físicos y simulaciones para recolectar muestras de la nube. Su única opción para tranquilizarse es solicitar a la base que verifiquen el bienestar de su esposa en casa. Mientras Haku, en la soledad del espacio, anhela desesperadamente comunicarse con su esposa, Lenka, su conexión se interrumpe repentinamente. Una voz desconocida ofrece ayuda antes de que la comunicación sea restablecida, dejando a Haku desconcertado. Peter, encargado de la misión, descarta un hackeo y promete investigar. Además, tranquiliza a Haku, informándole que Lenka está de camino a visitar a su madre y volverá pronto. Más tarde, Haku, perturbado por un ruido, descubre comestibles flotando y una araña gigante en la nave. Alarmado, contacta a Peter, pero descubre que la cámara secreta está inoperativa. La araña, sorprendentemente capaz de hablar, explica que fue atraída por sonidos meditativos, aunque asegura que no busca hacerle daño. Haku se refugia en la esclusa y solicita descontaminar la nave. Los sensores no detectan anomalías, pero Haku percibe lecturas extrañas, lo que le lleva a tomar precauciones ante la crítica misión. Tras recibir la autorización, inicia la descontaminación y observa cómo la nave se llena de gas, lo que desencadena alucinaciones con su esposa. Al disiparse el gas, la normalidad retorna y la descontaminación se completa. Sin embargo, la araña ha desaparecido, aumentando la preocupación de Peter por el estado mental de Haku. Peter sugiere contactar a un psiquiatra, pero Haku asegura estar bien. Haku apacigua sus ocupaciones, pero al abrir la esclusa, se encuentra con la araña sobre él. La araña, hablando, revela ser un explorador interesado en los humanos. Ha estudiado la tierra, pero no comprende a los humanos completamente. Intrigado por la soledad de Haku, inicialmente quería estudiarlo brevemente, pero ahora busca comprenderlo más profundamente. Ofrece su ayuda, asegurando que no desea dañarlo, y explicando su aversión a ser tocado, basada en las costumbres de su tribu. Haku, luchando con su propia cordura debido a la falta de sueño, se encierra en su cabina con somníferos. Al despertar, atormentado por recuerdos de disuasiones con su esposa, encuentra a la araña frente a él nuevamente. Esta vez, la araña ofrece ayudarlo con sus problemas emocionales, sugiriendo que su presencia podría mitigar su soledad. Sin embargo, Haku rechaza su ayuda. Tal vez mi presencia pueda aminorar tu soledad. No quiero tu ayuda. La araña persistente le pregunta si tiene huevos, expresando su interés en probarlos. Haku no los tiene, pero le ofrece crema de avellanas, que la araña disfruta, evocando recuerdos de su hogar destruido por los Herompets. Revela su travesía a través del universo en búsqueda de soledad hasta que encontró a Haku. Juntos, observan la nube que la araña considera portadora de sabiduría ancestral. Le revela a Haku que dentro de ella encontrará el principio. Esta conversación despierta en Haku un recuerdo conmovedor con Lenka, donde prometen acompañarse en todo momento. La araña responsable de desencadenar estos recuerdos, cuestiona la naturaleza de las promesas rotas y el anhelo por la pareja ausente. El encuentro con la araña y la crema de avellanas suavizan el dolor de la revelación de Haku, brindándole una nueva perspectiva sobre su soledad y sus recuerdos. Haku, al preguntarle a la araña si tiene un nombre, recibe una respuesta negativa. Decidiendo nombrarlo, elige Hanus. Mientras tanto, en la tierra, Lenka embarazada y sintiéndose sola, planea criar a su hija sola decepcionada por el distanciamiento emocional de Haku. Haku, reflexionando sobre su pasado, ve esta misión como una forma de redimir los opuestos pecados de su padre, un informante comunista. Hanus le insta a enfocarse en el presente y en su futura paternidad. A medida que Haku se acostumbra a la presencia de Haku en sus recuerdos, este último comienza a sentirse incómodo por la culpa que Haku carga. Hanus señala la falta de culpa en su especie y reflexiona sobre la naturaleza destructiva de abandonar el planeta. Cuando ve a Haku ejercitarse, Hanus cuestiona el propósito de su rutina, señalando que la elección de abandonar la Tierra parece ser perjudicial para él. Elegiste salir de tu planeta, pero ese acto es destructivo para ti. Haku persiste en sus simulacros de recolección hasta que un día, mientras escucha una antigua conversación con su esposa, se ve enfrentado a la realidad de su distanciamiento emocional. Lenka le reprocha por su constante deseo de explorar más allá de Júpiter, mientras simultáneamente declara querer regresar con ella. La conversación se interrumpe abruptamente cuando un grano del principio emerge del proyector, desafiando los intentos de Haku por contenerlo. Desesperado por comunicarse con la Tierra, Haku se encuentra sin respuesta mientras acerca la misteriosa nube. Hanus, tranquilizándolo, revela que experimentarán la nube juntos, incapaz de describirla con palabras. Mientras tanto, Haku recuerda el doloroso pasado de Lenka, la pérdida de su primer hijo y su ausencia durante ese tiempo. El enfrentamiento con la verdad despierta en Haku una lucha interna. Ignorando las promesas vacías que le hizo a su esposa, se sumerge en su misión, dejando atrás su deber como esposo y futuro padre. Hanus, decepcionado por la naturaleza egoísta de Haku decide dejarlo para continuar solo. A medida que Haku se aleja, Haku se debate entre su deseo de retenerlo y su necesidad de perseguir su descubrimiento. Haku logra restablecer la comunicación y antes de dar su reporte, solicita a Peter que visite a Lenka. A pesar de las preocupaciones sobre los competidores coreanos, Haku insiste en que Peter vaya a estar con su esposa. Peter cumple la petición y tras asegurarle a Lenka que Haku sigue vivo, le deja una radio para que escuche el mensaje que Haku graba para ella. En un arrebato de sinceridad, Haku expresa su arrepentimiento por su obsesión por la exploración espacial y su desatención hacia Lenka. Reconoce que ella ha sido su ancla y su única verdadera preocupación. Promete mejorar y merecerla, confesando que solo desea volver a casa con ella. Conmovido por la honestidad de Haku, Hanus decide regresar con él. Revela su propia carga emocional al admitir que escapó de su mundo cuando los Gorompets consumieron a su gente, incluidos los ancianos. Haku, compadecido, extiende su mano en un gesto de solidaridad que Hanus acepta. Por primera vez, ambos comparten un abrazo, encontrando consuelo en la compañía mutua. Horas más tarde en la Tierra, la anticipación es palpable mientras todos esperan frente a la pantalla la entrada de Haku en la nube Chopra en el espacio. Con luz verde, Haku se prepara para recolectar muestras, pero pronto la interferencia interrumpe la comunicación con el centro de control. Mientras tanto, los Gorompets dentro de Hanus comienzan a consumirlo, pero Haku ya no da prioridad a su misión. De repente ve a Hanus flotando afuera, y aunque se ordena abortar la misión debido a las irregularidades en la radio, Haku ya no escucha. Actuando rápidamente se coloca el traje, toma una bomba de gas y sale por la esclusa para alcanzar a Hanus. El seguro de Haku se suelta cuando activa la bomba de gas, pero logran sujetarse. Sin embargo, los Gorompets pronto debilitan a Hanus, consumiendo su carne. A pesar de su destino inevitable, Hanus explica a Haku el significado de la nube que contiene todas las vibraciones de todos los tiempos, conectando el pasado y el futuro. Hanus decide compartir su propio principio con Lenka, expresando su deseo de estar con ella. En su último momento, Hanus admite su miedo y Haku le ofrece la mantequilla de avellanas. Mientras la prueba por última vez, Hanus expresa que sabe ahogar, antes de ser consumido por completo por los Gorompets. Al final, Haku reflexiona sobre su relación con Lenka y su obsesión por la exploración espacial. Se da cuenta de que nunca hizo un esfuerzo real por conocer a su esposa y admite que nunca lo mereció. Reconoce su error al poner su pasión por explorar el espacio por encima de las personas que realmente lo importaban. Con la pérdida de Hanus y una nueva comprensión de sus prioridades, Haku se enfrenta a un futuro incierto. ¿Y bien? ¿Te quedaron golosinas? Si la respuesta es sí, te invitamos a ver más videos como este en nuestro canal. Suscríbete y da like. Si la respuesta es no, igual suscríbete.